¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llego el comandante Y a tu mujer le estoy dando por atrás y por adelante Mira mi flow Mira mi pinta Si, 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 si Estoy bacano Y oye a la mujer tuya voceando Tú lo porque me hice un sequillo Porque brillo más que tú y yo Estoy guillao de los quillos Y moco contigo por si me atraca con un cuchillo Y me manda en bandaloncillo Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante Estoy adelante, estoy adelante A mi me duele el efectivo y tengo en par al comandante Estoy adelante, estoy adelante Yo tengo un maldito flow Yo tengo un maldito flow Yo tengo un maldito flow Estoy, estoy, estoy adelante Yo tengo un maldito flow Yo tengo un maldito flow Yo tengo un maldito flow Estoy, 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 estoy A mi no me hagan vos fuera No, 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 no A mí no me haga morse fuera No, 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 no A mí no me haga morse fuera A mí no me haga morse fuera A mí no me haga morse fuera Ah, vete guapo ya, palomo Yo tengo un maldito flow que parezca un traficante Estoy adelante A mí me mueve el efectivo y tengo en par al comandante Estoy alante, estoy alante, estoy controlando, estoy alante, me estoy pasando, estoy alante, llegó el comandante, estoy alante, y a tu mujer le estoy dando por atrás y por adelante. Que cognальное wegenden y buen морoso, a mi no me hagan bonfeera, a mi no me hagan bonfeera, a mi no me hagan bonfeera. Yo soy lo más lindo que ha tirado la cañita Ustedes no le llegan a lo que yo le estoy llegando El clásico de los clásicos haciendo una clasicata Los caballeros del sonido El camisama Gran velero récord Montaño el Soso Brita Music Quiero grafino Con el cable en My Studio NASA, el arqueólogo musical Gold Company, serio musical MVP musical DJ independiente, DJ nueva generación El combo los 15, el coro los 12 El control musical, DJ profesional Violi, salva, toli Tú eres mío, Disson, Bebetón, Nicolai Y me fui por ahí con el flow malaguetón Quiero beber Quiero gasta Quiero beber Quiero gastar Porque los cuatro aquí están demasiado Quiero beber Quiero beber Quiero Buzz Quiero gastar Porque los cuatro aquí están demasiado Gracias por ver el video.